Hola a todos, un saludo a Néstor Bentancourt, Néstor Cien de la Ciudad de Los Ángeles, California para compartir una muy breve crítica sin spoilers de la película Split, Múltiple o Fragmentado como sea que la hayan traducido en el país donde estén viendo este video breve porque realmente lo más interesante de esta película creo que pasa al final y como toda película de Shyamalan tal vez la revelación final a lo que pasa en los últimos minutos termina siendo lo más memorable, lo más jugoso pero simplemente para ustedes que no han visto todavía la película y quieren saber mi opinión vaga digamos al respecto, a mí me gustó bastante, me mantuvo pegado a la pantalla de principio a fin en todo momento estaba especulando a ver qué está pasando, quién es este personaje quién realmente será esta bestia de la cual se habla todo esto creo que la gran actuación de James McAvoy nos va de alguna manera metiendo un poco en este mundo bastante retorcido de sus múltiples personalidades que realmente por momentos bueno obviamente nos olvidamos de que es el actor James McAvoy durante toda la película porque es fantástico pero también cuando está dentro de uno de estos personajes, cuando hace el niño por ejemplo un poco nos olvidamos que hay otros personajes también y nos perdemos en el personaje de él y que estemos viendo una persona adulta pensando que es un niño y por momentos nuestro inconsciente asuma que sí es un niño creo que eso es un logro tremendo, fantástico todas las actuaciones en general la actriz que hace de la psicoterapeuta también me parece muy buena Anya Taylor-Joy, esta chica que está realmente creciendo a paso firme más allá de que haya hecho algunas películas espantosas como Morgan una chica que tiene un poco también cultura latina el padre es escocés, argentino-escocés la madre es española-inglesa realmente me cae muy bien, tuve la oportunidad de hablar con ella en un par de ocasiones así que es una muy buena oportunidad para aquellos que nos gusta el género de thriller el género de terror, el género fantástico de ver una película que muestra, que mezcla un poco todos esos elementos y que nos regala tal vez algo un poco diferente de lo que venía siendo Yamalana hasta ahora que es un poco el psicópata humano que es como un subgénero digamos de terror que más allá de que después eso tal vez cambie esa definición un poco pero sigue siendo un psicópata humano y como nos hace a nosotros pensar todo lo que puede hacer este personaje todas las facetas que puede mostrar, los poderes que puede tener, las cosas que puede hacer creo que es algo bastante original todo lo que habla, todas esas especulaciones e información que recibimos del personaje de esta anciana, la psicoterapeuta tal vez un poco de manera excesiva hubiéramos tenido un poco menos de eso creo que ya había quedado claro por donde venía la función de ese personaje de darnos este exposition de plantear todas estas teorías que obviamente ya están en lo correcto y esta persona es muy pero muy especial igualmente creo que se hace tremendamente efectivo creo que realmente nos asusta cuando nos tiene que asustar nos cautiva de principio a fin tal vez cuestiono algunas decisiones al final que lo voy a comentar en el otro video que pueden encontrar en este canal con spoilers donde hablo del final de la película que tal vez no todos los personajes terminan recibiendo lo que merecen al final del día y creo que termina siendo una de esas películas que uno dice está muy bien, es disfrutable, cumple sus objetivos principales creo que tiene potencial para ir un poquito más allá y convertirse en algo realmente especial pero como digo, si son fan de las cosas buenas que ha hecho Yamalán y que son fan del género de thriller, thriller psicológico películas de terror realmente esta película es recomendable los invito a seguirme en las redes sociales buscándome como Néstor Cine tanto en Twitter como en Facebook en Instagram me pueden encontrar como Desde Hollywood los invito por supuesto a que se sumen a este canal suscribiéndose que dejen su comentario para seguir esta conversación cinéfila que al final del día es lo más interesante hasta la próxima chao chau chau